La realidad y la ficción son dos universos definidos por premisas que nos hacen denotar a ciencia cierta cuando nos ubicamos en un lado y cuando nos ubicamos en el otro. Estas premisas son, por ejemplo, los sentidos, el tacto y la vista de esas nos ayudan a tomar tamaña de ficción. Por ejemplo, levantarse de un sueño agitado, sudado y transpirado y haberlo vivido como si fuera real. O por el contrario, ver espectros, sombras negras en la lejanía y no sabés con exactitud si de lo que estamos hablando son personas o espíritus. O el cuento del soplidito en la nuca que nos hace dar cuenta que si nos damos vuelta no hay nadie atrás para soplarnos de arriba. ¡Suscríbete al canal!